bueno pues la situación pues por desgracia es un poco fea y nadie quiere que ocurran sucesos como estos pero bueno debido a este tipo de sucesos y demás pues estando ahí en bruselas pues recibimos cerca de la una de la noche pues un mensaje del coordinador de la selección diciendo que se suspendía el partido y que con lo cual volvíamos a madrid lo antes posible siempre que fuera seguro y nada nosotros tanto los jugadores como el cuerpo técnico estábamos tranquilos puesto que la seguridad que nos había prestado en todo momento había sido exquisita en ningún momento nos hemos sentido desprotegidos ni mucho menos y nada más nosotros por lo tanto estábamos tranquilos aunque sí leyendo noticias por redes sociales y prensa y demás pero pero bueno nosotros en ese momento y en esa situación pues estábamos protegidos estamos tranquilos no no nosotros no salimos del hotel exclusivamente para entrenar el día antes del partido y nada más nosotros eso sí mucha mucha policía mucha seguridad por todos lados en todos los trayectos que hacíamos íbamos escoltados y poco más como en cualquier equipo de los más veteranos en este caso los capitanes y demás pues se encarga un poco de mantener el orden y la situación nada más eso como en cualquier equipo